Leonis Andreev, después de hacer sus estudios en el colegio sin un céntimo en el bolsillo, sin poder esperar ninguna ayuda material, partió para Petrogrado e ingresó en la Facultad de Derecho. De Leonidas Andreev, uno de los más grandes maestros de la literatura rusa moderna, hoy leemos el cuento A Fuego. Espero que te guste. A Fuego Un cuento de Leonidas Andreev Durante aquel verano caluroso y terrible todo ardía. Ardían ciudades enteras, aldeas, haciendas. El bosque y los campos no servían ya de defensa. El bosque mismo era fácilmente presa de las llamas y el fuego se extendía, como una gran sábana roja, por la superficie de las praderas secas. Durante el día, el sol estaba medio oculto por el espeso humo. Durante la noche, reflejos rojizos y silenciosos aparecían en distintos puntos del cielo. Giraban en una danza fantástica y muda, y la sombra vaga de los hombres y de los árboles se arrastraban por tierra como animales de una especie desconocida. Los perros no turbaban la paz de la noche con su ladrido alegre llamando desde lejos a los viajeros y prometiéndoles abrigo y buena acogida. Lanzaban largos aullidos quejumbrosos, o callaban sombríamente, ocultándose en las cuevas. Los hombres, igual que los perros, se miraban unos a otros con ojos oscos y espantados, hablaban de criminales misteriosos que prendían fuego en todas partes. En una aldea asesinaron a un anciano que no supo decir dónde caminaba. Después, los campesinos lloraban sobre su cadáver, apiadados al contemplar su barba blanca manchada de sangre. Aquel verano caluroso y terrible, yo vivía en la casa de campo de un terrateniente en la cual había muchas mujeres, jóvenes y viejas. De día trabajábamos, charlábamos, y casi no nos acordábamos de los incendios, pero cuando llegaba la noche, el miedo se apoderaba de nosotros. El propietario con frecuencia se iba a la ciudad, y cuando sucedía esto, nos podíamos dormir en toda la noche y vagábamos. Era todo como recelando la proximidad de malhechores dispuestos a incendiarla. Nos estrechábamos unos contra otros y hablábamos muy tranquilos. No se oía ningún ruido, y los edificios se alzaban en la oscuridad de la noche sombríos y medrosos. Nos parecían desconocidos, como si no los hubiéramos visto nunca y muy frágiles, como si esperasen ya el fuego y estuvieran dispuestos a arder. Una noche, en una hendedura de la pared, advertimos algo luminoso. Era el cielo que se entreveía, pero nosotros nos figuramos que era el fuego. Las mujeres se lanzaron hacia mí dando gritos de espanto y pidiendo mi protección, aunque yo era aún un muchacho. Yo mismo experimenté tal terror que se me cortó la respiración y me quedé inmóvil, como clavado en el suelo. A veces, en medio de la noche, saltaba yo del lecho cálido y por la ventana bajaba al jardín, un viejo jardín majestuosamente severo que acogía los más fuertes vientos con un murmullo sordo. En lo hondo reinaba un silencio de muerte, como en el fondo de un abismo. En lo alto se oía un vago rumor que parecía el conversar de una remota multitud. Ocultándome de alguien que, a lo que yo pensaba, me seguía paso a paso y se esforzaba en deslizar su mirada sobre mis hombros, me encaminé al extremo del jardín donde sobre una alta colina había un vallado, tras el que, en la anchura del valle, se extendían campos y bosques y dormían en las tinieblas pequeñas aldeas. Los altos tilos, silentes y severos, se apartaban a mi paso. Entre sus gruesos troncos negros, a través de las rendijas del vallado y por entre las hojas de los árboles, yo veía algo extraño. Algo extraño, extraordinario, que llenaba de terror mi alma y hacía flojear mis piernas. Veía el cielo, pero no el cielo oscuro y sereno de la noche, sino un cielo rosa de un matiz que no había visto hasta entonces, ni de noche ni de día. Los tilos poderosos erguidos, graves, mudos, juraría yo que, como seres humanos, esperaban algo. El rosa del cielo iba siendo a cada momento más intenso de cuando en cuando atravesábamos los reflejos lúcubres de la tierra que ardía abajo y parecía sacudido por un estremecimiento rojo. Se alzaban lentamente columnas de humo. Mientras en la tierra todo estaba agitado, permanecían graves, quietas. Mientras en la tierra todo era movimiento febril, estaban tranquilas. No salían de su inmovilidad, lo que yo juzgaba misterioso, extranatural, como el color rosa del cielo. Como si recordasen algo de pronto, los altos tilos todos a la vez empezaban a secretar, inclinando sus copas unos hacia otros, y del mismo modo inesperado, embudecían nuevamente y se sumían en una expectación sombría. En torno, el silencio era profundo como el fondo de un abismo. A mi espalda la casa, llena de gente asustada, parecía, en acecho, a mi alrededor, callaban los tilos, como escuchando algo, y ante mí se agitaba el silencio, el cielo rojo y rosa, que no había visto nunca, ni de noche ni de día. Y como yo no lo había visto todo entero, sino a pedazos por entre las hojas de los árboles, me parecía aún más terrible, más incomprensible. Era medianoche. Yo dormía con un sueño inquieto cuando un sonido intenso y breve, que parecía provenir del hondo de la tierra, hirió mi oído y se petrificó en mi cerebro. Se convirtió en algo a manera de una piedra redonda. Le siguieron otros sonidos igualmente breves y densos. La cabeza se me puso pesada. Experimentaba la sensación de que me vertían en la nuca plomo derretido y que las gotas de plomo horadaban mis sesos y me los quemaban. A cada momento eran más numerosas, y no tardó en llenar mi cabeza una espesa lluvia de sonidos densos y breves. ¡Bam! 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 Lanzaba desde lejos y desde alto una voz poderosa impaciente. Abrí los ojos y comprendí enseguida que las campanas de la próxima aldea de Slovichidici tocaban a fuego y que la aldea estaba ardiendo. A pesar de estar la habitación oscura, con la ventana cerrada, parecía que, toda entera, con sus muebles, sus cuadros y sus flores, se había salido a la calle atraída por las llamas lúgubres y se diría que no había paredes ni techo. No recuerdo cómo me vestí. No sé, tampoco, por qué corrí a la calle solo y no en compañía de los demás. Quizá ellos me olvidaron o yo no me acordé de que ellos existían. Las campanas llamaban insistentes con una voz sorda que hacía pensar que los sonidos, en vez de atravesar el aire transparente, horadaban espesas capas de tierra. y acudí al llamamiento. Las estrellas se habían apagado en el fulgor rosa del cielo. El jardín estaba iluminado como no lo había estado nunca, ni en los días de sol, ni en las maravillosas noches de luna. Cuando me aproximé al vallado vi con sobresalto a través de las rendijas algo rojo escarlata tempetuoso, terriblemente inquieto. Los altos tilos, como si los bañase un rocío de sangre, agitaban estremecidos sus hojas redondas que volvían medrosas en la cara, pero no se oía su ruido, ahogado por las campanas breves y potentes. Los sonidos, a la sazón, eran limpios, precisos, y corrían con una celeridad vertiginosa semejantes en su carrera por el aire a piedras hechas asgua. No volaban como palomas al modo de las dulces campanas del ángelus. No dilataban su sonido en ondas acariciadoras al modo de las campanadas de las fiestas. Corrían rectas, como heraldos de las desgracia que no tuvieran tiempo de mirar atrás y que llevasen el terror pintado en los ojos. ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Corrían, corrían, corrían con una impetuosidad arrolladora. Los fuertes alcanzaban a los débiles y todos a la vez se arrastraban por tierra y horadaban el cielo. Apresurado como ellas, corrí a través de un vasto campo labrado que iluminaban resplandores color de sangre. Sobre mi cabeza, a una altura terrible, fulguraban chispas aisladas. Ante mí, el incendio devoraba la aldea que parecía un brasero enorme en el que se consumían casas, animales y hombres. Tras la línea irregular de árboles negros, unos de copa esférica a otros agudos como lanzas, se alzaba una llama deslumbrante. Como un caballo enfurecido, enderezaba orgullosamente el cuello, saltaba, esparcía chispas en torno y, rapazmente, bajaba a veces la cabeza buscando nuevas presas. Yo estaba aturdido por la carrera rápida, mi corazón latía con fuerza, las campanadas sin concierto merían a la vez en la cabeza y en el pecho, ahogando los latidos de mi corazón. Había tal desesperación en ellas que no parecían venir de una campana inanimada sino más bien ser los latidos del doliente corazón de la tierra agitándose. ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! tronaba el incendio. Y era inverosímil que aquellos sonidos desesperados e imperiosos proviniesen de la campana, pequeña, débil y tranquila, como una niñita con un traje color de rosa. Yo en mi loca carrera perdí a menudo el equilibrio y caía apoyando las manos en los grumos de la tierra. Me levantaba presuroso y seguía corriendo. Corrían a mi encuentro el fuego y las campanadas furiosas. Llegaban a mis oídos el crujir de la madera de las casas presas de las llamas y los gritos confusos de la gente aterrorizada. Cuando el silbido serpentino de las llamas cesaba un instante se oía claro y distinto el largo alarido gemebundo de las mujeres enloquecidas de terror y del ganado lleno de espanto. No tardé en meterme en una marisma cubierta de hierbas putrefactas y queriéndola atravesar entré en el agua hasta las rodillas hasta el pecho viéndome ya a punto de hundirme me apresuré a salir. Frente a mí muy cerca el incendio lanzaba al cielo nubes de chispas áureas sepejantes a las hojas inflamadas de un árbol gigantesco alumbrada por sus reflejos en el marco negro de las cañas y de los árboles la marisma parecía cubierta de pedazos de hielo la campana seguía lanzando su llamada alarmante de angustia mortal pronto pronto yo corría por la ribera y mi negra sombra corría en pos de mí al inclinarme sobre el agua queriendo medir con la vista su profundidad vi en el negro abismo un espectro humano de fuego y sin reconocer mi rostro en aquella terrible faz crispada que coronaba una inquietente caballera en desorden grité desesperadamente tendiendo los brazos hacia ella ¡Dios mío! ¡Dios mío! La campana seguía llamando ya no suplicaba gritaba como un ser humano gemía jadeaba las campanadas se atropellaban una tras otra morían enseguida sin dejar un eco nacían de nuevo y tornaban a morir al punto me incliné otra vez sobre el agua y al lado de mi propia imagen vi otro espectro humano de fuego alto erguido ¿Quién es? exclamé volviéndome junto a mí había un hombre que miraba silencioso el incendio en la palidez de su rostro había una mancha de sangre todavía fresca su traje era de campesino acaso hubiera llegado antes que yo a aquel sitio y como yo se hubiera visto atajado por la marisma acaso hubiera llegado después que yo pero yo no lo había advertido no le conocía arde dijo sin apartar los ojos del incendio el fuego se reflejaba en ellos y aparecían unos ojos enormes de cristal ¿Quién eres? ¿de dónde vienes? le pregunté ¿tienes sangre en la cara? se tocó con los dedos flacos la mejilla se los miró después y volvió a clavar los ojos en el fuego arde repitió sin hacerme caso arde arde sin cesar ¿sabes cómo se puede pasar por ahí? pregunté apartándome un poco había comprendido que aquel hombre era un loco de los de aquel verano terrible que abundaban tanto en la comarca arde volvió a decir por toda respuesta arde arde caramba cómo arde se echó a reír alegremente dirigiéndome una mirada afectuosa y balanceando la cabeza la campana cayó de pronto y el silbido de la llama se hizo más sonoro el fuego se movía como si fuera un ser viviente y tendía al ánguido sus largos brazos hacia el campanario mudo al mirarlo de cerca el campanario me pareció más alto en vez de un traje color de rosa tenía un traje rojo arriba junto a las campanas surgió una llamita tranquila y tímida como la de una vela y su pálida luz se reflejó en las curvas superficiales de bronce la campana mayor se puso de nuevo en movimiento lanzando su último grito locamente desesperada yo hecha a correr por la orilla de la marisma seguido de mi sombra negra ya voy ya voy respondí a alguien que me llamaba el hombre alto se sentó tranquilamente y con las rodillas abrazadas se puso a cantar como si acompañase a las campanas pam 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 estás loco le grité pero enseguida cantando con voz a cada instante más sonora y alegre pam 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 cállate sonreía y cantaba sin cesar balanceando la cabeza sus ojos de cristal reflejaban el fuego era más terrible que el fuego yo espantado seguí corriendo pero no tardé en verle a mi lado corría como yo a grandes zancadas sin cansarse nuestras sombras negras corrían en voz de nosotros a través de los campos labrados la campana jadeaba como en la agonía y gritaba como quien no espera ya socorro y ha perdido toda esperanza silenciosos corríamos ambos en las tinieblas y detrás de nosotros saltaban nuestras sombras negras como haciéndonos burla fin